¿Qué es el equipo político de la estructura del partido conformado en los CLP? Acá apoyando a la institución Alianza, una institución que con sus hombres y mujeres día a día salen a la calle a llevar ese servicio de la prestación, de la recolección de los desechos sólidos a nuestro municipio y llevando la conciencia a nuestros vecinos, a nuestra comunidad para que llevar a cabo el mantenimiento de la limpieza de nuestra ciudad y bueno aquí está gracias a Alianza, a nuestro alcalde bolivariano David Velasque que hemos estado en constante contacto con la problemática de la basura acá en nuestra ciudad pero principalmente el llamado es a nuestra comunidad, a Cafe, Alegría, Sector 3, Sector 4 a los consejos comunales del sector, a las UVC que por favor llevemos un trabajo de conciencia a nuestros vecinos para que no arrojar los escombros allí en los sitios donde tenemos el aseo domiciliario pues en este caso en los puntos donde se coloca la basura del aseo domiciliario las personas inconscientes de nuestra comunidad, nuestros vecinos y muchas veces somos cómplices de que las personas vengan y arrojen los escombros allí en esta área y principalmente acá en la avenida principal de Fe, Alegría, el punto de referencia acá donde está la venta de comida rápida del padrino y bueno sí, repito, el llamado es a nuestros vecinos, a la conciencia que por favor, que veamos echando escombros acá cachivachi, neveras, lavadoras, colchones por favor hagamos las denuncias respectivas